Es hora de dibujar el perfil de Rodrigo Goez como futbolista, sobre todo de cara al futuro, a medio y largo plazo sobre todo, en el Real Madrid Club de Fútbol. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Hoy estoy aquí de nuevo con mi amigo Alex de Llano. ¿Qué tal Alex? Un placer estar aquí como siempre. Para hablar un poquito de Rodrigo Goez, que tú ya me comentaste en ese vídeo que hicimos al comienzo del verano, que es la opción que más te gusta para el ataque de Brasil del futuro. Es decir, que le colocabas un escalón al menos por encima de un Vinicius Junior, que oye, ya en el Real Madrid, en la élite del fútbol europeo, ha demostrado que para aportar cosas, desde luego que está. Sí, en ese Real Madrid entre guerras de la temporada pasada, Vinicius fue como un poco la luz, ¿no? Dando un poco de vértigo al ataque, rebateando, mostrándose. Y yo creo que Rodrigo está un paso por delante. Quistrano es tan explosivo en el regate como Vinicius. Es un jugador que podríamos catalogarlo como más inteligente, como que mide más sus actos, como que no se deja guiar tanto por el instinto, sino por lo que le pide o lo que puede pedir la jugada al equipo. Y por eso yo creo que le coloco un paso por delante de Vinicius. Me parece que se relaciona mejor con el gol, con sus compañeros, muy inteligente a la hora de asistir. Es un futbolista que, bueno, ya no solo es que haya marcado más goles o que haya dado más asistencias, sino que también provoca mucho a los rivales o les desespera en el caso de, por ejemplo, regatear y salir a de fondo. Es uno de los jugadores que más en la anterior Brasileirao, que más tarjetas amarillas había provocado, también que más tarjetas rojas. Así que, bueno, es un jugador que presuponemos que va a estar un paso por delante de lo que puede ofrecer Vinicius Jr. a día de hoy. Me gusta mucho que hayas utilizado el término instinto, porque Vinicius Jr. me parece un futbolista muy instintivo, muy impulsivo, muy de fútbol de calle, de me viene uno por aquí, le encaro por allí, luego decido por allí, pero va como sobre reaccionando a lo que va sucediendo. En cambio, Rodrigo y, por ejemplo, también Gidon Sancho, es un futbolista que también le comparo en este sentido, siempre tiene el control de la jugada, siempre tiene un abanico de opciones más allá del desborde, de la conducción, siempre encuentra una forma de soltarla. Es verdad que Vinicius Jr. también es creativo a la hora de cambiar a veces de banda, de conectar con algún compañero, se saca pases de repente que no te esperas, pero la relación primero de Rodrigo con la pelota es más próxima, se nota que, digamos, tiene el cuero más cerquita de su pie y puede elegir de mejor manera, y luego, por ejemplo, es que va con la cabeza bastante más levantada. Entonces, da la sensación de que su abanico de opciones es más amplio, que es un jugador al menos más completo. Y que yo creo que si tuviéramos que definir la temporada de Vinicius con una palabra, sería precipitación. Sí, electricidad. En lo bueno y en lo malo. Sí, a veces se ha pasado de revoluciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el partido contra el Barcelona en Copa del Rey, que tuvo varias ocasiones, pero terminó liándose. Y yo creo que en este caso Rodrigo es un jugador que tiene las ideas más claras, que tiene la cabeza más despejada. En vez de tener cinco ocasiones como tuvo Vinicius, a lo mejor tiene tres, pero de esas tres sí que produce o gol o asistencia. Sí, sí, sí. Yo, a mi modo de ver, tengo claro que eso puede pasar. Les hemos visto jugar juntos y se han entendido medianamente bien, por lo que, bueno, yo creo entender que cuando jueguen en el Real Madrid, si lo hacen juntos, uno por la izquierda, previsiblemente Vinicius, cuando sea suplente de Hazard, por ejemplo, o Rodrigo por dentro, o Rodrigo por el otro lado, o Rodrigo como nueve, se puede adaptar a las posiciones, pues les veremos relacionarse muy bien. A mi modo de ver, lo de Rodrigo estar un paso por delante de Vinicius es más que nada por lo que hemos visto en el Santos, ya en tanto Copa Libertadores como la propia Liga Brasileña. A Rodrigo no lo hemos medido en el fútbol europeo. Habría que verlo, es todo presuponer demasiado. Pero, bueno, es la sensación que tenemos ahora mismo, habiendo visto jugar a los dos bastante. Y que hay que ver a Vinicius esta próxima temporada, porque, para bien y para mal también, no es lo mismo rendir en un Real Madrid que era un páramo, que le permitía a Vinicius que se jugase 10 ocasiones por partido. Eso es lo normal en un Real Madrid, es que no pase. De hecho, estando Eden Hazard, Vinicius no va a poder acapar tanto juego, porque es normal, porque lo mejor es que la tenga el futbolista belga. Eso sí, yo creo aquí, fíjate, que aunque Rodrigo, a lo mejor para el fútbol brasileño, para un análisis general, puede estar más preparado para tener ese primer impacto en el Real Madrid, a lo mejor le cuesta un poquito más. Por eso de no ser tan espectacular, tan propositivo, tan eléctrico como Vinicius. Porque realmente es que Vinicius es un sinvergüenza. Es que después de fallar esas tres o cuatro casas contra el FC Barcelona, se gira al fondo norte y empieza pa, pa, pa. ¿De qué estamos hablando? Eso no es lo normal. Probablemente si ves un vídeo de highlights de Vinicius, si ves uno de Rodrigo, Vinicius te impacta más. Pero el que tiene más impacto en el juego y en el resultado puede ser Rodrigo. Yo creo que esa sería un poco la diferencia entre los dos. Que uno es más espectacular, que es Vinicius, que tiene buen físico, que ha ido desarrollando las piernas con grados personales desde que se conoce su fichaje por parte del Real Madrid. Y un Rodrigo que tiene un poco cara despistado, que a veces parece que no sabe dónde está, pero que luego termina siendo uno de los futbolistas más importantes, ya no solo de Santos, sino de toda la liga brasileña. En este sentido, a corto y a largo plazo, nos saltamos el medio. Al medio del portal. ¿Qué posición le ves? Porque de momento lo hemos visto en banda derecha, lo hemos visto arriba. Yo entiendo que en el Real Madrid el perfil que parece estar más abierto es el derecho más que arriba. Vamos a ver cómo se termina el verano, cómo se completa. Pero están esas dos opciones. ¿Tú cómo lo ves, ya te digo, en el corto y en el largo plazo? A ver, creo que Vinicius y Rodrigo los dos rinden muy bien en la izquierda. Creo que Rodrigo es más adaptable a la derecha que Vinicius y más adaptable todavía al centro que el propio Vinicius. Por lo que yo creo que su posición debe ser en un equipo, igual no es en el Madrid. Igual no hace toda su carrera en el Real Madrid por X motivos, porque el Real Madrid ficha en base, tiene a Hazard y no le caben todos. Yo le veo teniendo importancia en el centro. Siendo un jugador con libertad para caer en cualquiera de los dos lados, pero que a priori parta desde el centro. Y eso le puede convertir, ya no solo en un futbolista más indetectable de lo que es, sino también con mucha más influencia en el fútbol de su equipo, que es lo que estamos viendo ahora. San Paolo ha intentado varias posiciones con él, la ha tratado con bastante mimo. Es verdad que luego no se ha entendido del todo bien, pero yo entiendo que una de esas dos posiciones, él puede jugar en cualquiera de las de ataque, pero yo entiendo que la del centro, cayendo a las bandas, o incluso derivando a la derecha, puede ser su posición en Madrid. Sí, porque además estamos hablando de un jugador, como dice Alex, que se vislumbra, que va a tener potencial a la hora de leer las situaciones de juego, y por tanto, cuanta más libertad de elección tenga, mejor. A lo mejor a Vinicius está mejor encarrilarle en un sector. Es mejor limitarle a que se lo tenga que hacer una cosa, porque lo hace muy bien. Exactamente. Esa es un poquito la diferencia que hay entre estos dos futbolistas brasileños, que de momento van a jugar en el Real Madrid, uno del año 2000, otro del año 2001, y que evidentemente imagino que despierta mucho la esperanza y la ilusión de el sector madridista. Muchas gracias, Alex, por pasarte de nuevo por aquí para hablar de tu querido Rodrigo Boes. Rodrigo Boes. Ya te estás mojando bastante, ¿eh? Sí, bueno, ya me he mojado en el vídeo de Brasil, le ponemos titular en el Mundial 2022, aquí digo que va a jugar por el centro de un equipo importante, por delante de Vinicius, bueno, espero que los comentarios sean benévolos, que se esperen a verle jugar, y que luego ya podamos dialogar y debatir de lo que puede ser. Exactamente, es un jugador con talento, es un jugador con potencia, y es un jugador con el sello brasileño, y eso es un sello de estilo. Eso siempre vende. Exactamente, espectacular. Nada, chicos, vosotros lo que queréis comentar lo leemos aquí debajo en la cajita de comentarios, y como siempre digo, no os olvidéis de activar la campanita, porque va a ser ella la que os va a recordar que aquí en Diario de Emprendista Deportivo, el fútbol nunca se acaba. ¡Gracias!